Hola, ¿cómo están? Vamos a preparar la comida para hoy. Voy a preparar unas verdolagas con chuleta de puerco. Las chuletas voy a cortarlas en trocitos pequeños y ya tengo aquí una libra y media de chuleta de puerco. También ya tengo aquí seis manojitos de verdolagas. Los manojitos son de este tamaño. Miren, les voy a mostrar. Son de este tamaño los manojitos. Son muy pequeñitos. Entonces también ya tengo aquí seis jitomates roma. Tengo dos chiles jalapeños, un pedazo de cebolla. Y bueno, lo primero que voy a hacer es empezar a deshojar las verdolagas para ponerle nada más las hojitas y lo que es como esta partecita. De aquí para acá para la puntita es que voy a cortarle y ya de aquí del tallito para abajo pues nada más le voy a quitar las hojitas. Entonces vamos a empezar a deshojar las verdolagas. Miren, yo les quito así las hojitas. Entonces como ya está más tiernito aquí, pues ya le quito todo esto así. También lo pueden hacer de otra manera. Pueden este, pues picar todo. Pueden agarrar así como el ramito del, el manojito de las verdolagas. Obviamente pues ya bien lavadas, ¿verdad? Y este, lo que pueden hacer también es este, picar con el cuchillo. Así, picarlas y dejarlas hasta aquí. También así es una buena manera y es más rápida. Pero este, yo las voy a hacer así porque de por sí que aquí en la casa no se las quieren comer. A mí me gustan mucho, pero yo con tal de que se las coman, trato de echarles pues lo menos que se pueda de tallito. Entonces este, yo voy a seguir aquí limpiando las verdolagas. Ya están limpias. Y este, y ya ahorita les muestro, pues lo que sigue. Voy a picar también, una vez que ya termine aquí, voy a picar la verdura. Lo que es el jitomate, cebolla y chile. Y voy a cortar la carne. Y ya para, este, pues empezar a hacer el guisado. Ya terminé, miren, de limpiar las verdolagas. Y esto es lo que vamos a cocinar. Ya, pues esto ya, ya no sirve. Ahorita le voy a dar otra limpiada a las hojitas. Las voy a poner en, pues en mucha agua. Casi que queden nadando para que queden bien limpiecitas. Y luego las voy a colar así como si fueran opales. Y ya para que queden muy limpiecitas. Ahora sí, vamos con lo que sigue, a picar la carne. Bueno, ya tenemos lista aquí la carne. Ya bien picada. También ya tenemos la cebolla, los chiles. Y tenemos aquí el jitomate. Y las verdolagas, aquí están, miren. Tienen que estar muy, muy bien lavadas. Porque, pues, la tierra o todo lo que le pongan a las verdolagas, No sé, para que, para que crezcan o no sé. Cosas, ustedes saben. Entonces, tienen que estar muy limpias. Aquí ya están listas solamente para tirarles el agua. Y ya, para empezar a guisarlas. Vamos a dorar la carne. Voy a ponerle la carne. Y solamente le voy a poner pura sal. Cuando ya termine de secárseles el agua a la carne, entonces, le voy a poner un poquito de aceite. Para que se dore, pues, lo que es la cebolla, el chile y el jitomate. Aquí vamos a dejarla. Para que se empiece a dorar. Y ahorita, cuando ya le vaya a poner la cebolla, el jitomate y el chile, ya les enseño. Bueno, ya es tiempo de que le ponga el aceite. Para empezar a ponerle la cebolla y los chiles. Voy a poner primero los chiles. Voy a dejar solamente que se doren los chiles un poquito y luego le pongo la cebolla. Ahora sí, le vamos a poner la cebolla. Bueno, cuando le puse el chile, no estaba muy dorada la carne. Estaba como zancochada. Para que cuando se le dé el tiempo a la cebolla y a los chiles, pues, ya se termine de dorar aquí, pues, los chiles con la cebolla y con la carne. Y así es como ya va quedando. Ahora voy a esperar a que se dore un poquito la cebolla. Miren. Así es como ya va. Así como esta sabe ya tan rico. Ahora vamos a poner el jitomate. Y ya por último, pues, le voy a poner las verdolagas. Le voy a poner un poquito de sal, porque la sal que le puse era solamente para la carne. Y ahorita aquí, pues, ya por último, le vamos a poner las verdolagas. Bueno, ahora sí ya es tiempo de ponerle las verdolagas. Vamos a ir esperando a que vayan bajando poco a poquito. Bueno, si lo hacen como yo en un sartén así, muy pequeño, pero... Y así es en un sartén más grande, pues, todas. Todas las verdolagas se pueden ir de una vez. También las pueden hacer las verdolagas con costillas de puerco, bistec, de res. O nada más así, guisadas, con su jitomate, su chilito y su cebolla. Y bueno, miren, ahí se fueron ya todas las verdolagas. Vamos a ir esperando a que vaya bajando. Y ahí le voy moviendo ya. Entonces, pues, así, miren, ya van quedando. Solamente voy a dejar a que, pues, sigan aquí cociéndose por unos tres minutos más o cuatro minutos. Y ya, este, pues, ya, ya la apagamos. Bueno, miren, estas verdolagas con carne de puerco ya están listas. Miren nada más que rico. Vamos a calentar unas tortillas para comer. Miren, les voy a enseñar más de cerquita. Huele tan rico. Bueno, ahorita ya les muestro. Ahorita no que se me terminan de calentar las tortillas. Voy a servir, miren, con unos frijolitos de la olla. Voy a acompañar las verdolagas con carne. Miren. Vamos a probar. Los chiles jalapeños no picaron mucho, eh. Entonces, preparé una salsita de molcajete. Así. Un pellejudita. Miren. Y vamos a probar. Miren. La verdad, está tan rico. La salsa de molcajete. Nada más la hice con chiles puya. Jitomates. Jitomates roma. Un tientito de ajo. Y sal. Es todo lo que le puse a la salsa. Está tan rico. Todo. Las verdolagas están muy ricas. Me gustan mucho las verdolagas. Compartan. Denle like. Nos miramos hasta el próximo video. No se olviden de compartir. Muchas gracias por su paciencia. Aquí los esperamos para otro video. Miren. Así quedan nuestras verdolagas con trocitos de chuleta de puerco. Nos miramos hasta la próxima. Muchas gracias. Compartan. Y denle like. Hasta luego. Y denle like. Y denle like. Y denle like. ¡Gracias!